Campechano Campechano Es hamburguesa Esa y tal Campechano Los míos son Campechano Los de Luis también Ahí viene la salsita Gracias ¿Te gustan los de cebolla? Los de cebolla ¿No te gustó el taco de arrachera? ¿No le gustó el taco de arrachera? ¿Qué le gustan los de señora? ¿Eh? Pizzas Pura pizza Que te diga ¿Dónde vamos a comer? No mando con pizza Pura pizza Pizzas 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 Pizzas